Déjame decirlo y luego te explicaré lo que es Calvo de Keino. De hecho, todos los que estamos presentes aquí lo tuvimos cerca de la preparty, Alberto Temprano. Hemos entrevistado a los Keino y a nuestro señor Calvo de Keino. Bueno, bueno, historia, historia, historia. Esto es historia. Y quiero decir, quiero congratularme porque mi labor en la entrevista ha sido imprescindible. Maravillosa. Desde luego que sí. He hecho unas preguntas muy interesantes. Desde luego. El mejor, el mejor. Esta, yo creo que esta la pongo a la altura de la de Lala Love You. Son las dos en las que mejor he estado. Como podéis imaginaros, pues antes de que veáis la maravillosa entrevista que hemos preparado a los Keino, pues bueno, esta es la parte del behind the scenes. El análisis, cortita y al pie. Luis Mesa. Yo es que todavía no doy palabra porque esto es como el ministerio del tiempo. Nosotros ya lo hemos vivido y ahora usted va a viajar al inicio de los tiempos de esta entrevista. Quédese hasta el final, por favor. Que es que lo que hemos vivido, ni el toro de Serhat, ni la tarta de Lala Love You. Luis Mesa va vestido de Steve Jobs hoy, con el jersey nuevo, con la estantería, con las publicaciones detrás. O sea, es que está totalmente de gala para la ocasión. Estoy muy... Hace unos minutos que ha sido... Correcto. Estoy muy follable. Estoy muy follable. Sí, es una realidad. Exacto. Luis, a ver, no puedes engañar a la audiencia. ¡No, engañe a mi padre! Para un día que salgo en vídeo, por favor, damiselas... Vamos a dejar sobre impreso aquí el teléfono de Luis Mesa Cabello. Que podéis confundirlo con Steve Jobs o... Pero bueno, quiero decir que hablar de follar en un día donde hemos tenido al mayor fucker de la historia de Noruega no es válido. Y por último, Carlos Pecha Román. Bueno, yo todavía estoy con tembleque y todo. De verdad, qué maravilla. O sea, pensábamos que no podía ser real y es real. Ha estado aquí, ha estado aquí. Y yo... Es que el Movidas superándose, es que yo lo siento, pero esto es así. Es que estamos milestone tras milestone en este programa. Pues yo creo que lo único que os queda es disfrutar de la entrevista a Keino. Y como siempre ya sabéis, en los momentos importantes, mi voz, la verdad, es que no sirve. Así que Dani Fernández, te cedo el turno, introduce a nuestros amigos de Keino. Hola, soy Dani Fernández. Si hay un país que se caracteriza por sus altibajos en Eurovisión, ese es Noruega. El país nórdico tiene tres victorias en su bolsillo, todas ellas marcando historia en el festival. En 1985, las Bobby Socks serían el primer dúo femenino en alcanzar la primera plaza. Nocturne es una canción prácticamente instrumental. Y Alexander Ryback pulverizó la votación de 2009, siendo el primer artista que superó los 300 puntos. 12 puntos para Noruega. ¡Noruega! 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 ¡Qué sorpresa! ¡Noruega! Sin embargo, no todos son luces en la trayectoria de Noruega. A pesar de sus tres victorias, también poseen un récord de cuestionable orgullo, ostentando el mayor número de últimos puestos cosechados en toda la historia. 11, para ser más exactos, incluido un doblete de Anne Karim Storm, la única artista en las 64 ediciones del certamen celebradas hasta la fecha, que ha quedado última en más de una ocasión. Estos altibajos también se trasladan a su final nacional, el Melody Grand Prix, o al menos a sus vencedores. Pocos casos quedan como los de Elisabeth Andreasen, que ganó la preselección en hasta cuatro ocasiones. En la década de los 2010, solo dos artistas han levantado el trofeo del MGP por segunda ocasión. Agnet, que venció la edición junior en 2008, y Alexander Rybak. Lamentablemente, la suerte no les acompañó en el certamen europeo. La primera quedó apeada de la final en 2016, mientras que el vencedor de Eurovisión 2009 se convertía en el ganador de una semifinal con el peor resultado en una gran final. ¡Caino! ¡Caino! Ahora es el momento de descubrir si Caino son capaces de sobrevivir a la maldición noruega. ¡Caino! 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 Creo que ganamos algunos nuevos fans también. ¡Caino! 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 ¿Y cómo te sentiste, Fred? ¿Cómo te sentiste la noche? Sabes, no podía dormir después de ver todos los videos de reacción y de la internet. Así que fui a dormir a las cuatro, creo. ¡Ay! Sí. No podía dormir porque estaba tan feliz porque la gente... Sí, la gente parece que lo gustan. El 15 de enero se estrenó Monument, la canción con la que Caino participará en la gran final del MGP Noruego el 20 de febrero. Un momento que el grupo quiso compartir con sus fans en su canal de YouTube. En realidad, me empezó a conversar a las 11 horas antes de la publicación. Porque cuando la publicación fue publicada, no podíamos escribir. La conversación estaba creciendo. La gente estaba escribiendo mensajes cada segundo. Y yo estaba viendo. Pero sí, fue muy divertido ver que la gente gustó. Pero también es muy divertido que se sienten que eres parte de algo más grande que solo una canción o una banda. Porque viste cómo la Eurovision conecta a las personas de todo el mundo con un interés común en compartir la música. Es realmente... Right then, me sentí que... ¿Estas quizás parte de un fan de soccer o algo? Sí. Había tantas nacionalidades. Y fue muy, muy genial. Así que me encantó mi corazón. La aventura de Kaino se remonta a 2018. Después de su participación en el MGP de 2013, Tom Hugo volvía a intentarlo en una preselección noruega plagada de rostros conocidos. Poco pudo hacer el artista en una noche que contó con hasta cuatro Eurovisivos, todos ellos colándose en la superfinal. El vencedor Alexander Rybak, Kietil Morland como compositor, Alexander Wallman y Estela Mwangi. Acompañada de una jovencísima artista. Así fue como conoció a Alexandra Rotan. A ellos se le unió Fred Bullio. Y un año después, el nombre de Kaino aparecía como uno de los finalistas del Melody Grand Prix. Bueno, definitivamente, I feel much more confident when I'm on stage now than when I was competing as a solo artist, because I have two great artists next to me. I feel like I can be on the midfield serving a nice ball to Alexandra. It's just like, she's going to score every time. So it's because she's such a great singer. So for me, it's amazing to be there and feel that or know that, okay, not everything is depending on what I do. I could have like a mediocre day as long as they... But I can not. No, this song you cannot. No. So we'll have to... No, but it's really... Yeah, it is... It's been definitely a process of growing. Desde que se publicaron las canciones, Spirit in the Sky se convirtió en una de las favoritas para la comunidad Eurofan. El sonido Eurodense llevaba años pasando sin pena ni gloria por Eurovisión. Pero la introducción del Joy Xami parecía traer aires nuevos a una canción que, de otra forma, quizás habría pecado de estándar. When I work, I just want to make a person feel something. That's the word. Kynon no eran los únicos favoritos en la noche del 2 de marzo de 2019. Frente a ellos se encontraba Kjetil Morland, el 50% de la candidatura noruega en 2015. Sin embargo, la maldición noruega hizo efecto. En Libretman acabaría fuera de una superfinal a 4 en la que Kaino vencería con una facilidad pasmosa. Los noruegos no pasarían desapercibidos durante los meses de pretemporada, especialmente gracias a las pre-partys. A pesar de ello, los críticos no parecían terminar de conectar con Spirit in the Sky. Esto se acabaría reflejando en Tel Aviv. Noruega. ¿Estás listo? Porque obtienes 291 puntos. Mientras que el televoto les daría la victoria tanto en la semifinal como en la final, el jurado les otorgó la misma puntuación en ambas galas. Los 40 puntos del jurado impidieron que Kaino escalasen más allá del sexto puesto en la final. Así que decidimos, justo después de que salimos de la escena en 2019, que queremos regresar. Porque terminamos en sexto y ganamos la televoto. Pero como cualquier atleta, no eres satisfeita de terminar en sexto. Realmente queremos llegar a la cima. Y queríamos, quizás, ganar los juristas también. Pero decidimos que no vamos a volver si la canción no es correcta. Así que fue cuando creamos monumentos en ese jardín que tuvimos esta sensación especial. Hay algo en esta canción que quizás sea suitable para el contesto. En una entrevista en los 40 principales, Tom no se mostraba especialmente partidario de regresar al festival hasta que cambiase el sistema de votación. ¿Qué ha hecho al grupo replantearse ahora esta postura? Eurovisión, como siempre, es la respuesta. Bueno, I can only speak for myself, pero I guess I was quite critical to the juristas after Eurovision 2019. I didn't quite see the point why there should be a jury. And then I've spent a lot of time watching old Eurovision shows while sitting at home during quarantine. And I must admit that there has been a change in quality for me after the juries were reintroduced. So I think for the whole mix of the show, I think it's cool that you actually have different acts. There was extreme amounts of skin and naked and very cheesy stuff towards the end of the 100% televotes. So I don't know how big of a percentage the juries should have in the full results, but I definitely think that the juries have a function. And even though I'm not sure if we're ever going to be like the jury favorite. However, I think that Monument shows more depth. It shows more originality. And it definitely is a song that is, I would say, better produced. So if that has to, if a professional musician or a professional music person would probably hear that. It was written last summer. So it was actually the first time we had, we met up after being in quarantine in different places. And we went to this cabin in the, on the Norwegian Southern coast with a beautiful nature outside. And then we were spending four or five days writing music and I was cooking one night. And then Fred came up with a big glass of red wine. And in a philosophical way asked, so what is left of us when, or what is to be, what will people remember when we're gone or something like that? And that made Alexander and others, he's also part of the writing team, say, okay, maybe this is something to write about. Con una propuesta que aspira a mantener su impacto en el televoto, Monument se plantea como una canción para ganarse el favor del jurado que fueron incapaces de conseguir en 2019. Una canción hija de la pandemia global y que nace durante el reencuentro de los tres componentes. I don't think like without COVID-19 there wouldn't have been, probably wouldn't have been Monument and then we probably wouldn't have been in Melodie Grand Prix again because we wouldn't have time to do that. We would have toured last year and we had a lot of plans. So it is a direct result of us having more time at hand, more time to write. And we felt, yeah, of course, we were a bit unsure if people were like, oh no, are they back again? Yeah. But then again, like in 2020, there are a lot of familiar faces because of all the poor artists that didn't, wasn't able to compete in 2020. So it's kind of an all-star Eurovision anyway, if we manage to qualify for Melodie Grand Prix. When we got together in 2019, we didn't know each other. So the last two years we've been touring a lot, writing a lot of music. And I think Monument kind of shows that we have started this process from the very beginning all together, like sitting there with a guitar, all our creativities after not seeing each other for many months. Yeah. But I feel like, yeah. But in 2019, we spent almost all the year together. We were traveling all over the place and had a lot of almost, almost only highs, but some lows as well. But you, we definitely would become best friends in a way in a very short time. And then when you're, when you're, when you have some time off and also when, when the world crumbles around you and you see like what's happening next. And I like went in, into a mild depression that this last spring as well. And then when you're sitting, having a lot of time at hand, then you think of what's important in life. And I think that I kind of kickstarted this process as well. What's important, which persons are, are important in your life. And I think that's, even though this, it is like our melodies are still uplifting and you have, it's a positive vibe, but I, it's definitely more, yeah. Melancholic. Melancholic in there. Melancholic, yeah. Melancholic. 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 A result of a monument, it's common presence, it's the greatest presence of Fred in the song. A through rap and the joy. This type of song is one of the most ancient processes in Europe that, unfortunately, was following with its people for years, until the 80's, the politics of norwegization of the sammy. Melancholic. 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 De hecho, incluso en los años 90, el rey Harald tuvo que pedir disculpas en nombre del gobierno por las políticas que había sufrido este pueblo en el pasado. Un desconocido entre los fans de Eurovisión durante su primera participación en 2019, Fred se convirtió inmediatamente en una personalidad notable para el fandom. Más allá del yoic, la trayectoria del nacido en Kautokaino va desde la política donde formó parte del Parlamento Sami hasta el rap, género que también se incluye en Monument. Sabes, estos días me gusta yoic más que rap, pero también puedo usar mi rap en Kaino. En las últimas canciones que hemos hecho, he estado rapando mucho, pero definitivamente me siento en casa cuando rato. Y si hablábamos con Fred, teníamos que contarle que para nosotros siempre será... Calvo de Kaino. ¿Qué? Calvo de Kaino. Calvo de Kaino. Los hombres sabían que son los que se conocen de Fred. ¿Y yo no puedo decir? Y yo les diría que es Calvo de Kaino. Calvo de Kaino. Calvo de Kaino. El hombre de Kaino. Todo el hombre conoce de Kaino. Todo el hombre conoce de que él. Pero tú puedes llamar mi Pitbullio. ¿Qué? Pitbullio. como Pitbull, solo el salmio versus Pitbull Pitbullio Sí, porque cada vez que hablamos de algo de Kano o quizás podemos hacer algún contenido relacionado con ustedes siempre hablamos de Fred porque él es muy maravilloso en el stage El epic ball guy Sí Tenemos el epic saxo, ahora tenemos el epic ball guy Maybe I can be ultra ball guy this time Tras la cancelación de Eurovisión 2020, la celebración del certamen en Rotterdam podría ser la primera en la historia que no contase con público en directo una medida que ha comenzado a adoptarse en diferentes países como en Noruega Oh, we're definitely gonna miss the audience because we love seeing a beautiful audience when we perform but I actually said it to the guys when we entered the arena it is more kind of built like a TV studio so it's like a big stage but there are like no floor in front of it it's just cameras but I hope and I think that when we are on stage together we always get the energy from each other so we will do that tomorrow as well lifting each other up just feeling the power of monument when we're on the stage together Yeah, and we have to usually we feed on the energy from the audience that's why we usually like before we weren't very good at the rehearsals we need the big audience in order to do our best however, the last year we have recorded like we've performed a lot before of an empty or just like live streams or just a few people so I think we're better set and we just need to remember that there are millions of people out there sitting at home, not able to go out or not able to meet their friends or family and we have to kind of take on this task and actually trying to give some energy trying to lift the spirits in there and yeah, even though it will maybe look a bit more empty but the good thing is the sound is amazing without audience because you can do something like the microphones won't get you don't need speakers in the room so meaning like what gets in the microphone is only the voice making it sound actually much better so that's the upside of it The 20th of February they will again face the public for the first time in two years the same public who gave the victory to Spirit in the Sky with high ratings from a good part of the participants countries among them, Spain I have this great memory from the summer of 2019 when we were in the city in the center of Madrid and we heard like 30.000 people singing to Spirit in Sky and yoykin that was a great memory and everyone we met at the pre-parties amazing people filled with love and all the great hugs that we got and yeah miss it so, so much it feels like science fiction now when you see pictures from that but yeah, we really want to come back we really want to come back and hug again ganadores del televoto llamados por el fandom muy pronto descubriremos si los vientos del norte llevan a Kaino hasta Rotterdam o por el contrario sucumben ante la maldición noruega habrá que ver qué les aguarda el destino y ya saben que en esto de Eurovisión el destino suele ser caprichoso first of all we want to thank you for already listening to Monument and we hope that Monument will kind of make you think of the people that are important in your life that you might could be from past times as well the people that you remember the old friends or relatives that that you've shared moments with maybe pick up the phone or just send a message because at this time now we just just need to stick in like hold on just a little bit longer because soon we're all gonna stand together close and dance and sing and enjoy music the way it should be enjoyed but until then we're gonna do the best we can in order to keep the spirits high and we hope to see you all again very soon